¡Tauro, vamos a ver cómo te va a ir este 2022! Bueno, pues Tauro es bondadoso, son buenos, generalmente educados. ¿Les gusta que la gente que vaya a su casa se sienta bien, que la familia esté contenta? Sin embargo, Tauro, este año, como ya se los voy a platicar en el general del 2022, este es un año donde las amistades, así como nos pueden ayudar, nos pueden perjudicar bastante. Es un año en el que la comunicación definitivamente sí que va a estar muy bendecida y Tauro, pues no puede creer todo lo que me le platiquen. Va a ser un año donde todo lo que te digan vas a tener que pasarlo por un colador, asegurarte de que te están diciendo la verdad y no creerte de caras tristes o de historias trágicas que solamente van a buscar que ayudes o que apoyes. El 2022, pues no va a ser precisamente un año fácil para nadie, sobre todo en lo económico. No estoy diciendo que la gente que trabaja como tú no vaya a tener dinero. El dinero, por supuesto, que va a estar fluyendo, sobre todo para la gente que sí trabaja, esas personas que se preocupan por el futuro, esas personas que les gusta vivir bien como tú. No les va a faltar el dinero, pero tampoco las amistades ni los familiares que quieran vivir de ustedes o pues en un momento dado utilizarlos para salir adelante. Ustedes son muy bondadosos, son bonachones, les gusta de verdad confiar en la gente y este año sobre todo, por ahí Venus, va a hacer que tu año sea bastante agradable. Es un año donde vas a arreglar muchos problemas que vienes arrastrando de años anteriores. Vas a, pues, llegar a acuerdos con esas personas con las que has tenido problemas. Vas a arreglar los problemas que puedas llegar a tener en tu matrimonio. Y es un año donde Tauro, pues, yo creo que sí va a crecer bastante si tiene el empuje necesario para llegar a donde quiere, por supuesto, porque, pues, hay que ver que no todo es lo que te pueda decir un tarotista, no sé, un oráculo, un adivino, un vidente. Eso de nada sirve si tú no tienes una buena actitud y sobre todo si tú no tienes las ganas para salir adelante. Digamos que una cosa es que te digan lo que puede llegar a pasar y otra muy diferente que suceda porque eso al final viene a ser tu decisión. Y en mi caso muy personal, pues, yo nada más les doy pequeños mapas guías para que sepan por dónde caminar seguros. Y bueno, este año Tauro, pues, se decide a dejar el pasado en el pasado. De repente se van a sentir hartos de estar girando siempre alrededor de los mismos recuerdos desagradables, de las mismas personas que no toleran, pero que, ay, no, pobrecito, pero es que cómo voy a hacer tal cosa. Pues ahí se quedan, siguen siendo amables con personas que de antemano ustedes saben que les son totalmente hostiles. Pero este año fíjate que Tauro va a llegar a la conclusión de que si él no está bien, nadie va a estar bien a su alrededor. Y esto es justo así, Tauro. Cuando tú estás bien, puedes ayudar a la gente que amas porque estás bien, gozas de salud, tienes un trabajo, la mente despejada. Y por supuesto que funcionas muy bien para tu vida y para la vida de la gente que amas, para protegerlos, para darles seguridad. Pero cuando tenemos un Tauro que está demasiado preocupado, que está enfermo, que está demasiado estresado, pues no es bueno ni para ti porque no te puedes ayudar ni solo y mucho menos puedes ayudar a la gente que amas. Así que creo que este despertar al yo tengo que estar bien te va a traer muchos beneficios y sobre todo mucha seguridad en ti mismo. Enero tal vez comience un poquito lento, pero digamos que estás tomando impulso, estás reorganizándote, estás afinando muy bien cuáles son los pasos que vas a dar para que te salga bien todo este año. Pero ya a partir de febrero tú vas a sentir una vibra diferente, no solamente en tu persona, que como ya lo dije, vas a andar muy amoroso, vas a andar muy amable, sino que te vas a sentir aceptado por la gente que te rodea. Esto no quita que te vayas a poner muy terco porque de repente no te guste cómo están actuando los demás o porque tú sientes que las personas no estén cumpliendo con sus responsabilidades. Y esto sí que te puede traer algunos problemas, así que paciencia y mucha tolerancia todo este año. Este 2022, Tauro, se tiene que dar tiempo para pensar, para planear, para revisar y sobre todo, como ya lo dije, para pasar por un sedazo. Personas, situaciones, peticiones, todo. Necesitas quedarte solo con lo mejor este 2022. Tauro creo que va a ser uno de los signos que le va a tocar trabajar un poquito más, no solamente para los demás, también en sí mismo. Vas a estar muy socorrido con el asunto de los consejos y por ahí más de un familiar te va a querer agarrar de abogado, pero ya saben cuál es el consejo que les da siempre la abuela cuando son problemas de familia. Más nos vale no meternos. Podemos meternos a conciliar un poquito, pero de ninguna manera a querer tomar partido, porque esto lo único que te va a traer son problemas. Así que ya lo sabes, hay que tener cuidado con estas cositas. Y vamos a ver cómo me les va a ir en el amor a los casados. Bueno, este año los casados van a tener la oportunidad de reinventarse. No solamente Tauro, hay varios signos a los que se les va a dar esta chance y creo que Tauro la vas a ver aprovechar muy bien si es que todavía ama a su pareja. Aunque también vas a tener que sentarte a hablar de eso que te está molestando. Este 2022 no es para quedarnos callados. Acuérdense de lo que yo siempre les digo aquí, el que calla otorga los silencios a cenabismos, mientras que la comunicación hace puentes, mis ángeles. Y eso de quedarnos callados es lo peor que podemos hacer. Si tú crees que en tu matrimonio tienes muchos problemas y quieres arreglarlos, tal vez si al momento de que te sientes a dialogar con tu pareja, el año viene muy bueno para ti en cuestión de amores. A Tauro se le van a estar dando muchísimos encuentros románticos, pero va a depender de ustedes, mis ángeles, si quieren ser infieles o no. El consejo de la abuela, pues ya saben, pasión es pasión y amor es amor. Y no vale la pena arriesgar un matrimonio por una aventura, pero aquí ya deciden ustedes. Los que crean que sus matrimonios tienen solución, este es el año para que pongan todo a caminar, mis ángeles. Para que hablen con la pareja, para que arreglen los problemas, para que se digan el uno al otro en qué están fallando. Y les puedo asegurar que la relación para el 2022, cuando lleguen al fin de año, va a estar más que fortalecida, pero hay que hablar. Este año acuérdate, no se vale callar. En el video del 2022, en el general que les voy a subir después de este, vamos a hablar acerca de la energía del año. Y creo que mucho que va a haber este año, aparte de que va a haber muy buena comunicación, también va a haber muchos problemas con la familia política. Así es de que si tú estás casado y estás teniendo problemas con el suegro, con la suegra, con los cuñados, pues vamos a tratar de alejarnos y de evitar roces todo este año para que eviten que vaya a haber una ruptura matrimonial por situaciones que ni siquiera son del matrimonio, que ya serían cuestiones más bien familiares, que nada tendrían que ver con la pareja. Tauro es muy educado y a pesar de que son, pues uno de los signos fuertes, o sea, generalmente no le tienen miedo a muchas cosas, son valientes, pero siempre tratan de no confrontar. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta la calma, son pacíficos, no creen en las guerras, las faltas de respeto a ellos los ofenden muchísimo. Pero la familia política sí que me los puede sacar de cuadro este año y cuestiones muy pequeñas se pueden hacer muy grandes porque hay que reconocer que un Tauro enojado, sálvese quien pueda, se callan mucho, se aguantan mucho, pero el día que les llegan al límite o les dan donde les duelen, ahora sí a correr porque no hay quien los pare. Y esto este año puede tener consecuencias muy poco agradables. Así que los casados ya saben, alejarnos de la familia política a no confrontar y cualquier cosa que tengamos que decir, hay que hablarlo con la pareja. Si tenemos problemas de algún tipo, pues también este es muy buen tiempo, mis angelitos, para sentarnos a dialogar. Y bueno, los solteros, pilluelos, ustedes van a andar muy solicitados, van a andar de lo más amorosos, muy sociables, incluso los Tauros más tímidos, pues van a andar muy aventados este 2022, así que no va a ser de extrañar que vaya a haber muchos Tauros casados a fin de año. Tauro, pues no es que ande buscando una relación a largo plazo, pero tampoco no están cerrados a ello. Ahora sí que si llega, bueno. Y si no, no importa. Pero Tauro, lo que quiere es estar enamorado y que se enamoren de él este año. Y muchos de los Tauros que me están oyendo en este momento, que ya tienen por ahí una relación seria, lo más probable es que estén pensando en comenzar matrimonio ya después del primer semestre. Aunque claro está que, pues en cuanto empieza la primavera, pues se nos va a poner más enamorado Tauro y algunos, por qué no, pueden empezar planes desde abril o mayo. Pero en el último trimestre del año, lo que viene a ser octubre, noviembre y diciembre, puede haber pleitos por infidelidad. Sí, sí, también para los solteros que anden de novios. Hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, con que si no estamos del todo enamorados, no andar dando nuestra palabra para que se ahorren problemas. El año a los solteros les pinta maravillosamente bien, no solamente porque se van a estar comunicando muy bien, sino porque van a andar con todo, mis ángeles. No van a pasar desapercibidos, la gente va a querer estar al lado de ustedes y ustedes, por supuesto, al lado de la gente. Este año van a derrochar tranquilidad, mis ángeles. Van a derrochar romanticismo, pasión. Y por qué no decirlo, irresistible. Ya lo digo siempre aquí, mis ángeles. Tauro tiene una mirada de terciopelo. De verdad que conquistan con solo una mirada. Y este año, 2022, mis ángelitos, van a andar que van a dar miedo porque van a robarnos solamente los suspiros del sexo opuesto o, bueno, del mismo, si les gusta el mismo sexo. Eso no importa. El amor es amor como quiera que se dé. Pero sí van a ser los responsables de muchas mariposas en el estómago. Así que, mis ángeles, prepárense para un 2022 lleno de amor, lleno de pasión y, por supuesto, de miraditas y suspiros a su paso. Así que, los solteros, a disfrutar el 2022, que no me les va a faltar amor. Y, bueno, en el tema de la salud. Sin duda, el 2022 sí me les va a tocar a ustedes dieta, mis ángeles. Pueden estar comiendo más de la cuenta y esto, pues, va a repercutir directamente en su salud. Retenciones de líquidos, dolores de barriga, problemas digestivos, gástricos, todo relacionado con la comida. El consejo de la abuela, mis ángelitos, si quieren disfrutar de una buena salud de este 2022, vayan reprogramando sus menús. Hay que bajarle a las grasas, hay que bajarle al gluten. Busquen la manera de comer un poquito más sano a sus horas. No quedarse sin comer muchísimas horas, porque, lógicamente, cuando tenemos mucha hambre, comemos de más. Y cuando es de noche, mis ángeles, eso es lo peor que podemos hacer. Y, bueno, el tema de las articulaciones, ya después de junio, lo que es junio, julio, agosto, septiembre, y hasta que termine el año, hay que cuidar las articulaciones, Tauro. No hay que exagerar en el ejercicio si es que vas a agarrar algún tipo de rutina. Y si empezamos a dar problemas de cualquier tipo, hay que acudir al médico. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a lesionar nuestras articulaciones y estar muy a tiempo para reparar cualquier daño que tengamos. Por otro lado, vas a tener algunos periodos en los que vas a estar muy ansiosos, que creo que va a ser en esos periodos donde vas a estar comiendo de más. Esto hay que cuidarlo mucho, Tauro, para evitar problemas. Fuera de esto, te espera un muy buen año, no se ve que vais a tener accidentes ni nada grave, pero sí el asunto de los problemas digestivos y articulaciones, sí hay que cuidarlo este año. En el tema del dinero, bueno, aquí como ya lo decía al inicio de este video, Tauro suele ser muy bondadoso. No pueden ver dolor en los demás porque inmediatamente quieren tratar de ayudar. Pero como ya lo dije, el dinero no es que vaya a llovernos este año, así que hay que cuidarlo. Vamos a tratar de no dejarte utilizar por terceras personas para que les regales tu dinerito o que seas tú el que trabaje, mientras los demás descansan. El dinero, pues yo creo que para todos este 2022 va a estar mejor guardadito en el banco que prestado. Y si vas a prestar a ti también, te lo digo, considera regalado ese dinero, salvo que sean personas a las que ya les has prestado, que tú sabes que con el mismo gusto que tú les prestas, te regresan a ti tu dinero como debe de ser. Sin embargo, hay amistades y hay familiares que mientras que quieren sacarnos el dinerito, están de lo más amables y sonrientes. Pero una vez que les prestamos el dinero para no pagarnos, incluso nos dejan de hablar y el día que les cobramos por uno o por otra cosa, sacan algún problema para no pagarnos. Así que cuidado con este tipo de personas y no te dejes estafar tampoco por los vendedores de sueños imposibles que van a estar también a la orden del día. Si piensas hacer alguna compra importante, te recomiendo que leas muy bien todos los contratos, que revises las letras chiquitas, que si no entiendes algo lo consultes con tu abogado, porque este año es importante que evitemos las compras muy grandes, casas, coches. El dinero, como te digo, hay que tratar de mantenerlo líquido en el banco por si lo llegamos a necesitar y no me inviertas tu dinero en nada que no necesites realmente. Pero sobre todo, a cuidarnos de las personas que se quieran aprovechar de nosotros. Y bueno, en el tema del trabajo. En el trabajo, pues, viene un año bastante pesado en el que vas a tener que descansar bastante para que puedas rendir. Oportunidades va a haber, se te van a estar dando muchas oportunidades. Como ya lo dije, es un año donde las amistades nos van a ayudar bastante. Y por medio de las amistades te pueden salir muchas oportunidades laborales. No solamente para que crezcas, también de nuevos negocios o de alguna actividad extra que hagas fuera de tus actividades laborales que te permita tener un poquito más de liquidez. Por supuesto que no todo va a ser coser y cantar. Va a haber algunas situaciones dentro del campo profesional que se pueden tardar un poquito más o que de repente tú sientas que se te están poniendo demasiados obstáculos para que tú avances. Pero esto no va a ser así. Y son tiempos necesarios para que tú puedas pensar y reacomodar. Este año prohibido que me forces situaciones. Hay que dejar que las cosas se den como se tengan que dar, dando el tiempo para que esos proyectos maduren. Y cuando avancen, que sean hacia lo seguro, donde tú puedas gozar de un beneficio. O como yo lo digo aquí, mis ángeles, recoger frutos al final del año. Todo pasa por algo y esto sí, mentalízate desde ahora que va iniciando el año en que cada cosa que te suceda, si hay de repente algún retraso, si de repente las cosas no avanzan, debes de confiar en que hay un porqué que va a ser en tu beneficio y no tratar de apresurar nada. Vete con calma y te adhudo un muy buen año de trabajo. Las oportunidades van a estar ahí. Vas a conocer mucha gente interesante que te va a ayudar a crecer este año. Pero necesitas dar pasos seguros y no aventurarte. Que si te hacen una propuesta laboral, tú no la vayas a tomar inmediatamente porque te parece fantástica. No, no. Primero hay que averiguar qué de cierto hay, qué tanto te conviene. Y no me tomen ninguna decisión que sea acelerada este año. A Tauro, este año 2022, no se le va a tolerar la terquedad. Tampoco en su trabajo. Así es de que mucho cuidado con ponernos al tú por tú con los jefes a querer que se haga nuestra voluntad. Porque te recuerdo que en nuestro lugar de trabajo vamos a trabajar, no a opinar. Y salvo que nos estén pidiendo nuestra opinión, mejor no decimos nada. Se te puede poner a trabajar en equipo este año, cosa que no te va a gustar mucho porque Tauro prefiere trabajar solito. Sin embargo, creo que puedes encontrar muchos beneficios en esto. No te me resistas, déjate llevar y al final vas a ver que tu año de trabajo va a ser bastante bueno. A condición, por supuesto, de que tampoco te quedes callado si algo no te parece. Tú eres muy diplomático y sabes muy bien cómo decir las cosas sin ofender y sin alterar a los compañeros de trabajo. Pero sí, este año evita las burlas, evita que te pongan apodos y quedarte calladito. Si algo no te parece, con toda la educación de la que tú haces gala siempre, hay que decirle al compañero de trabajo, oye, me gustaría que me respetaras un poquito más, respeto para que te respeten, etcétera, etcétera. Pero no permitas que nadie te falte al respeto ni que se metan en tu trabajo, salvo los jefes, que esos son los que te pagan y ahí ni hablar. Pero con tus compañeros sí va a ser muy probable que tengas que hablar con más de uno para evitar que vaya a haber altercados más adelante. De lo que se trata este año es de tratar de estar en la mayor armonía que se pueda en todos los ámbitos, porque ya creo que todos traemos muchos problemas arrastrando del año pasado. Y en este lo mejor que podemos hacer es que se vaya tranquilo. Así que ya lo sabes. Y bueno, en el tema de la familia, de la pareja, pues ya sabes, con la familia política, etcétera. Bueno, con la familia política, como ya lo dije, hay que cuidarnos mucho de tener desacuerdos. Si los puedes evitar este año, mejor. Salvo que te lleves muy bien con tus suegros, pues adelante. Pero si traes problemas, de lejecitos. Porque este año se van a dar muchas confrontaciones familiares con la familia política. Y pues si tenemos una buena relación con la pareja, si somos casados, pues mejor evitamos estas cosas. En el caso de los solteros, pues aquí puede venir por el marido de la tía, o la esposa del tío, o la cuñada del hermano, qué sé yo. Hay que tener cuidado de no meternos en trenecitos de terror, mis ángeles. Si la gente tiene ganas de pelear, pues ahí que se queden con su coraje. Nosotros vamos a tratar de estar en armonía. Por otro lado, los temas del dinero también van a ser otro problema este año. Por eso les aconsejaba que mejor no prestamos. Y nos alejamos de situaciones que pues no nos van a hacer ningún bien. Al contrario, nos van a crear muchos conflictos. Si vamos a prestar dinero, les vuelvo a decir, mis ángeles, asegúrense de que es buena la causa y que la persona a la que le están prestando, sea de la familia, sea amigo, sean personas que me les van a pagar. Porque esto puede ser una de las cosas que más problemas me les traigan todo este año. Fuera de esto, pues la relación va a ser bastante agradable con tu familia. Va a ser un año donde vas a contar con el apoyo de la familia, sobre todo con el apoyo moral. Pero también vas a estar siendo requerido por otros familiares en el asunto de los consejos o bien de que te me metas a abogar en algún pleito familiar. Los pleitos no hay que tomar partido. Definitivamente conciliar es una cosa, tomar partido es otra muy diferente. Tauro, esto por favor, tenlo muy presente este año. Y en el asunto de dar consejos, ahí sí adelante. Tú eres muy centrado, eres muy juicioso y si das un consejo, es un consejo que es bueno. El segundo semestre de este año sí que puedes tener problemas con familiares y amigos porque vas a estar pues muy terco como tú sabes. Vas a querer que se haga lo que tú quieres, porque quieres y porque ya. Pin, tú quieres. Sí, 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 oíste bien porque tú quieres, punto y final. Y ese es el argumento que vas a estar dando porque yo tengo razón, porque yo digo que así está bien. Las cosas no van así, acuérdate que cuando vivimos dentro de una familia, pues la opinión de todos tiene valor. Y si vivimos en pareja, tan importante es tu opinión como la de tu pareja. Así es de que vamos a tratar de no ponernos muy terquitos para evitar también confrontaciones. El 20-22 en cuestión de relaciones viene muy bueno para Tauro. No vas a tener de qué quejarte. No te va a faltar ni la amistad ni el amor. Con el dinero sí vas a tener que cuidarlo un poquito precisamente para que sigas teniendo esas amistades completas y a la familia tranquila. Ahí sí vas a tener que ser un poquito cuidadoso, pero creo que en general para Tauro va a ser un muy buen año. Controlando la terquedad, el estar discutiendo por cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pues también te puede ayudar bastante. Y sobre todo, recordar que el que calla otorga Tauro. Tú puedes ser muy bueno, muy bondadoso, pero hay límites y esos límites este año, si quieres un año tranquilo, hay que ponerlos. Con educación, con una sonrisa en la boca, pero sí hay que tratar de evitar lo que nos molesta. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y sí, ya sé, me lo hubiera subido desde el día primero. Andaba malísima de la garganta. Yo creo que ahorita ya oyeron que se me van algunos gallitos. Ayer todavía andaba muy mal, pero bueno, aquí estoy cumpliéndoles, mis ángeles. Si quieren ayudar a la abuela, ya saben, mis ángelitos, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Si no están suscritos a mi canal y quieren una abuela mal quedada, aquí mero es, mis ángeles. Soy bien mal quedada, fíjense, pero no, sí los quiero y trato de cumplirles en la medida de lo posible. Porque la abuela no se dedica a esto, tiene su trabajo aparte. Y pues ya saben, mis ángeles, el tiempo es el tiempo. Y bueno, mis ángelitos, les deseo un feliz 2022. Cuídense mucho y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo y me regalan su like antes de irse.